Hola a todos, soy el video de hoy, voy a intentar ser el criminal más buscado de emergencia Hamburg de esta partida, ahora solo hay 12 policías, no se cuantos criminales habrá, así que comenzamos. Acabo de pasar y he visto que ya habían robado los contenedores del puerto, entonces voy a robar esto, justo cuando he venido hay un coche de policía que se acaba de ir, que ha sido ahora este robo, me llevo estas bebidas energéticas, voy a ir a la tienda, voy a intentar robar, ahora solo tengo 2 estrellas, voy a intentar llegar a 5 estrellas, voy a ir a robar la tienda, espero que no me hayan puesto aquí, vale, así que me hayan puesto aquí una trampa o algo, pero aquí hay dos mercedes que creo que son criminales, bueno no se lo que hacen, pero bueno, a ver, voy a ir a la tienda, la voy a robar, aquí hay un incendio, y si, lo han robado, voy a intentar en la gasolina, a ver si no lo han robado, también lo han robado, pero que pasa, a ver, voy a ir a la joyería, no, va a ver, aquí, un poquito que han dejado esto, esto, esto roto, eh, estas joyas, vale, pero me voy a llevar el diamante y estas joyas de aquí, vale, me lo llevo, escucho disparos, no se lo que habrá pasado, voy a robar esto también, voy a robar esto, vale, voy a robar esto también, vale, policía, 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 acabo de venir un coche policía, hola, ha hecho el truco de la silla, no, ahora se lo llevan a él, no, casi, casi, bueno, 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 mejor me voy, mejor me voy, casi he podido salvarle, vale, a ver, voy a intentar robar la gasolinera ahora, aquí, esto es policía, estoy seguro que esto es policía, vale, a ver, aquí, vale, no está, no está, aquí no hay nada, ¿me imaginas que se ha puesto invisibilidad? vale, ya llega la policía, vale, quiero llevar este billete y me voy ya, vale, tres mil setenta y algo, ya, vamos, 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 vale, aquí está volviendo la policía, vale, como se ha ido la policía allí a lo que he robado, voy a robar aquí ahora, ese policía se ha quedado ahí parado, voy a robar esto, ah, mira, se ha dejado esto, el que le habían arrestado antes, se ha dejado esto, ah, y esto, no se lo ha llevado, el reloj este, me voy a ir porque creo que, hola, no, hola, que bujo, que bujo, que hablan, este me quiere poner los topstick este, me ha puesto ahí al fondo, madre mía, no, no te creo, no te creo, me ha pinchado dos ruedas, pero como que ya ha llegado, ay, no te creo, vale, tengo que ir por el túnel, tengo que ir por el túnel, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, por el otro policía, no, ahí se me ha roto el coche, ahí, ahí, se me ha roto el coche, que hago, que hago, no me va a arrestar, encima falla el taser, no, no, que me arraste, que me arraste, que no tengo otra que hacer, dejadme en paz, no, no te creo, no te creo, le he dicho si puedo vender mis diamantes, mis joyas, y voy a ver si me deja, no te creo, me acabo de acordar que tenía tres bebidas energéticas, no sé por qué no las he usado, no te creo, vale, ya he salido de la cárcel, bueno, se me han quedado bajando las pinchas, a ver, voy a ir a reparar el coche, y voy a intentar ir a robar el banco, que normalmente me dan tres estrellas, ahí, no te creo, uff, vale, normalmente te dan tres estrellas, al robar el banco, entonces voy a ir a robarlo, bueno, primero voy a ir al ADAC, vale, me voy a arreglar, oh, está una rayita ya, voy a arreglar, en color caca, y vamos a robar el banco, allí hay uno, voy a comprar bomba, voy a robar aquí, y luego me voy a ir hacia el banco, así todos los policías vendrán aquí, o si no hago una llamada, una llamada, una llamada falsa, vale, voy a poner aquí, policía, armed, men, ar, bomb, help, vale, le he envío a la llamada, ahora seguro, ya ha empezado el policía que pasa ahí, ya ha empezado a venir, ahora me voy directo al banco, eh, a menos que seguro van a pasar por aquí, hola, 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 con el coche, ¿qué? con el coche, madre mía, vale, vale, los policías están yendo, y este policía, ¿cómo conduce? ahora voy a robar el banco, yo, voy a dejar el coche ahí, banco, verde está bastante bien, exploto, que empieza el robo, corre, corre, tengo que llevar primero el robo, eh, corre, 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 vale, ya viene, ya viene, ya viene, escucha un coche romperse, vale, a ver, vale, está lleno de policías, eh, vale, hay un Mercedes ahí viniendo, si me escondo aquí, no creo que me vean, eh, no creo que me vean el Mercedes, si viene por aquí, mira detrás, vale, 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 no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, venga, vamos allá, corre, 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 me meto en el coche, acelero, se atropello, me escapo, quítate, vale, me escapo, vale, vamos, misión cumplida, no te creo que no, un policía, y solo tengo tres, hola, ese policía, no me lo esperaba, vale, bien, bien, como mi coche es bajo, he pasado debajo, pero como ese coche era alto, vale, ventajas de tener un coche debajo, eh, aquí está, voy a vender el oro, ¿qué voy a hacer? para conseguirme otra estrella, bueno, tenía que haberme guardado uno de oro, vale, siete minutos, tenía que haberme guardado uno de oro, debería de comprar un arma, digamos, una pistola, y disparar a alguien, así consigo las cinco estrellas, o si no, aquí, vale, 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 la que me quería restar antes, me la pego, la pego, la pego, bueno, a ver, sigo teniendo tres estrellas, voy a ir al puerto, voy a comprar un arma allí, que la venden barata, y una bomba, y voy a intentar robar el contenedor, venga, líder, ay, que mal, ¿cómo me encuentran? vale, 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 tengo arma, tengo arma, tengo arma, tengo una pistola, vale, estoy seguro que va a subir, he aparcado mal el coche, como, como me lo tira el agua el coche, vale, que viene, que viene, que viene, que viene, vale, uno muerto, uno muerto, uno muerto, vale, bien, 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 uno muerto, lo menos que ahora vienen los dos, vale, otro muerto, otro muerto, 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 me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí, no, no te creo, no te creo, no te creo, no, encima hay otro policía allí, no, no puede ser, no, esto ya se acabó, vamos, se consigue ahora cinco estrellas, pues bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olvide suscribiros, y dale like, y uniros a mis servidores, de descripción, y adiós, y, y, Gracias por ver el video.